El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta. En vez de espastos, Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. El Señor es tu pastor, el Señor es nuestro pastor. Él nos guía por buenos caminos, Él nos guía, nosotros somos sus ovejas. Y Él nos va guiando como el buen pastor que daba vida por sus ovejas. En vez de espastos, Él me hace reposar. Él nos lleva por la paz, nos lleva por la bondad, por el camino del bien. Nos llena por el camino del amor. Déjate ya por el camino del amor que es Jesús. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. En momentos de tribulación, en momentos de prueba, Él conforta tu alma. Él conforta tu ser. A las aguas de descanso me conduce. Él te da, te da de beber. Si tú tienes sed, Él te da de beber. Si tú tienes hambre, Él te da de comer. Por el camino del bueno me dirige. Por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal. Porque tú estás conmigo. Con tu vara y tu bastón. Y al verlas voy sin miedo. El Señor va contigo. El Señor Jesús lleva su vara y su bastón para protegerte, como el buen pastor. Él te protege del mal, te protege del enemigo, te protege de todo lo que tú tengas miedo. Ya no tienes por qué temer, porque Jesús te va protegiendo con su vara y su bastón. Dice, ya no tengo ningún mal, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. El Señor está contigo. El Señor te ama y Él te protege. Él te lleva por buen sendero. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. El Señor va a hacer justicia. Si hay personas que te humillan, si hay personas que te pisotean, si hay personas que te hacen sentir mal, tú perdonas a esas personas, pide por ellos. El Señor siempre va a hacer justicia. Si tú tienes hambre y sed de justicia, el Señor va a hacer justicia, porque su palabra dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. El Señor te llena con su presencia. Con su perfume de su presencia, con su perfume de su copa, su sangre, su vino nuevo. Él te llena, te llena tu ser, llena tu alma si tú se lo pides. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Nuestro anhelo debe de ser buscar la presencia del Señor, buscar su mansión, buscar su casa del Señor, buscar el templo del Señor. Dice, irán conmigo la dicha y tu favor, porque el Señor siempre va a estar con nosotros si estamos nosotros con Él. Él siempre está con nosotros. Aunque nos alejemos de Él, el Señor siempre, nunca nos abandona. Mi mansión será la casa del Señor. Tenemos que anhelar el reino de los cielos, anhelar la buena nueva, anhelar estar con Él en su reino, en el paraíso, por largos, largos días, por toda una eternidad. El Señor te ama y recuerda que el Señor es tu buen pastor. Dios los bendiga. Dios los bendiga.